No estoy llorando Su recuerdo se metió en mi ojo Bendejándome, salió su foto Estaba linda con esa sonrisa Y también que ya estaba con otro No estoy llorando Bueno, el chile sí tan solo un poco Perdónenme este corazón tan roto Sé que para ella no hay nada Pero para mí no es puro que era todo No tomo pa' olvidarla Si no para la doble Llorar por extrañarla Se ha vuelto mi deporte Y es que con ese deporte Deseaba el pasaporte Viajando por el mundo Pero no creo que lo importe No tomo pa' olvidarla Ni tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Soy un modo más loquista Metiéndome a su esta Mirando en sus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando No más se me salió una lagrimita No tomo pa' olvidarla No tomo pa' olvidarla Viajando por el mundo Viajando por el mundo Pero no creo que lo importe No tomo pa' olvidarla Y tampoco los consejos Para dejar de amarla A qué número me quejo Yo soy un modo más loquista Metiéndome a su lista Mirando sus historias Como otro güey me la quita No estoy llorando No más se me salió una lagrimita